El sistema económico latinoamericano y del Caribe, CELA, sostuvo esta semana un encuentro con autoridades de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC para avanzar en la agenda de trabajo conjunta en favor de la integración y la recuperación económica pospandemia para la región. Asimismo, el secretario permanente del CELA, embajador Clarems Endara, recibió esta semana al embajador en Venezuela de la República de Nicaragua, Orlando Gómez, quien reiteró su respaldo al organismo en su agenda hacia la integración de la región. Están abiertas las inscripciones para el seminario de puertos exponenciales que se llevará a cabo los días 19, 21, 26 y 28 de abril, organizado por el CELA conjuntamente con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, la Autoridad Portuaria de Santander, España y la empresa Nextportai. La oficina subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha organizado con el CELA los talleres virtuales sobre el diagnóstico, vigilancia, inspección y ejercicios de simulación del Fusarium R4T que comenzaron el pasado 29 de marzo y siguen el próximo 19 de abril y 10 de mayo. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Síguenos en nuestras redes arroba CELA informa y en nuestra web www.cela.org.